Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, continuando con la maquetación de tombudo de ventas inmobiliario, vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a utilizar la inteligencia artificial para nuestro contenido de valor inmobiliario. En el capítulo anterior del video parte 1, maquetación de tombudo de ventas inmobiliarios, diseñamos esa maqueta, que viene a ser esta. Ahora, esta maquetación, mi recomendación es que lo trabajes por lo menos en 3 días, mínimo 3 días, máximo 1, 7 días. ¿Por qué mínimo 3 y por qué máximo 7? Te lo voy a explicar más adelante o me puedes contactar y te lo explico personalmente. El primer día tú creas este contenido, esta información va a nacer de lo que tú conoces. Entonces, simplemente escríbelo, no pienses, no mejores, solamente redacta. Esperas un día, día siguiente, revisas esa información y recién empiezas a identificar aquellas palabras clave que tú has encontrado en el proceso. Algo, por ejemplo, en este de aquí, la cabaña del lago es una palabra importante, presidicidad campestre, ciudad obregón Cajeme, propiedad privada, amenidades, financiamiento específico, buro, nuevamente cabaña del lago, terreno campestre y mejores inversiones. Entonces, el segundo día que estás haciendo la revisión, te vas a dar cuenta que van a empezar a aparecer nuevos contenidos de valor, y es más, te vas a dar cuenta de la redacción que has empleado. Ahora, ese segundo día, ponte a pensar cómo el cliente te quiere encontrar a ti a través de una página web, y también trata de investigar, trata de indagar cómo ese cliente te va a encontrar en las redes sociales. Entonces, con todos esos análisis o esas preguntas que te vas a hacer, el contenido que tú estás viendo aquí, tranquilamente se va a transformar. Ya vas a tener mejores ideas, entonces pasamos a la parte principal. Lo que tiene que hacer aquí, utilizando la IA para nuestro contenido de valor de movilidad. Entonces, como ya tienes esa idea, vas a tener que utilizar la IA, la inteligencia artificial. Si no lo quieres hacer, entonces te recomiendo que hagas una visita al terreno, te recomiendo que veas el entorno de tu terreno, haz un diagnóstico, y de ese diagnóstico empieza a detectar qué cosas es lo que las personas buscan dentro de la zona. Temores, dolores, beneficios, características. Toda esa información te va a ayudar a ti al momento de diseñar y perfeccionar tu página web. Pero, toda esa información tiene que estar en una maquetación. Tiene que estar en un archivo que te va a servir a ti para poder desarrollar tu estrategia de eventos. Entonces, los videos, los creativos, los flyers, la infografía, los archivos PDF que le vas a entregar. Esas campañas publicitarias orgánicas que vas a desarrollar, y también las de pago, tienen que enfocarse al contenido que tú vas a entregarle a tu prospecto. Entonces, pasamos a la parte 2, utilizando la IA para nuestro contenido de valor de movilidad. Como ya tienes el texto, simplemente utilizas la IA y te haces la pregunta, ¿no? El famoso PROM. El PROM tiene que ver mucho con la información que te puede ofrecer la IA. Si le haces un PROM pobre, un PROM de una sola palabra, por ejemplo acá, mejora este contenido, y aquí le coloqué el texto. Y esta inteligencia artificial me da esta respuesta. Estoy haciendo ya el análisis. Y además le digo, oye, quiero que me mejores este contenido, pero te voy a juntar un archivo. Y le adjunto el archivo, este contenido, y le agrego este texto. Y automáticamente me explica, me da información valiosa, de lo que yo simplemente escribí. Un simple parado. Ahora, quiero algo mejor. Le voy a decir, quiero que analices el siguiente contexto. El público objetivo son las personas que quieren invertir o comprar una propiedad para la familia y disfrutar del bienestar. Y acá le digo, revisa el contenido y realiza una secuencia de atracción de inicio a fin y dame recomendaciones técnicas. Le adjunto, le adjunto este documento que tú ves aquí. Le adjunto este documento. Y, ¿qué hace la IA? La IA empieza a revisar. Y me empieza a decir lo que yo tengo que mejorar. Aquí tienes una propuesta de secuencia de atracción de inicio a fin para el contenido enfocado en el público objetivo de personas que quieren invertir o comprar una propiedad. Inicio con un video sin audio de relacionamiento campesia resaltando las amenidades. Mensaje directo con el beneficio clave. Enfatizar, detalles concretos, reforzar, cerrar. Pues ya me está dando las pautas técnicas con las cuales yo debo trabajar. Y también como le pedí que me dé recomendaciones técnicas. Y aquí me da las recomendaciones técnicas. Usar videos, incluir testimonios, resaltar una grita, acompañar un icono, adaptar el lenguaje, bla, bla, bla. Esta información es poca o de repente no es muy técnica o no es la que yo esperaba. Pero lo que me está diciendo la IA es lo que es. Esta recomendación que yo he solicitado. Y acá le agrego ya en sí el contenido. Revisa el contenido. Revisa el contenido que te voy a facilitar y dame la recomendación que debo hacer. Analiza su secuencia. Y aquí sí le pego el archivo en texto. Le pego el archivo en texto. Y con las URLs y todo. Y me dice lo siguiente. Basando en el contenido que me compartió le doy las siguientes recomendaciones. El panel 1, el panel 2, el panel 3, el panel 4, el panel 5. Entonces, de las recomendaciones técnicas, del análisis que ha hecho, ahora yo le envío la información completa. Y me los divide por paneles. ¿Qué es lo que debe ir? Ahora viene acá la parte del SEO. Del contenido que te facilité. O sea, de este que está aquí. De este, claro. De este que está aquí. Y el contenido que te hace. Detecta las principales palabras claves. Y me las detecta. Y me las detecta. Estas son las palabras claves que yo debo utilizar. Pero aquí viene un trabajo muy importante. La IA te está ayudando a crear contenido de valor. Te está ayudando a minimizar el tiempo de análisis. Te está ayudando a maximizar ese. ¿Qué es lo que? El mensaje que le vas a transmitir a tu prospecto. Pero si tú vas a copiar y pegar. Ten por seguro que no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es analizar. Y de ese análisis seleccionar lo que te conviene. Lo que te sirve. Y lo que el cliente quiere. Por ejemplo. Aquí me ha detectado todas estas palabras claves. Pero para mí lo más importante son estas cuatro. Estas son de relleno podríamos decir. Estas son secundarias. Palabras claves secundarias. Pero las palabras importantes para mí son estas. Hasta aquí tal vez. Listo. Estas palabras resumen los temas centrales y beneficios que se comunican en el contenido. Hace referencia a tantos aspectos racionales. De relleno es inversión y ubicación. Y en diversas palabras puede ser de utilidad para enfocar los esfuerzos de mercadotecnia. Perfecto. Y listo. Ya tengo lo que yo deseo. Ya tengo la línea de base. Y con esa información procedo a crear mi contenido final. Que viene a ser este. Arriba de acción en la cabaña del lago. Acá le estoy colocando en párrafos. Le estoy ya explicando el... Hago una descripción. Voy a colocar unas imágenes aquí. Y acá va a haber un video. Esta combinación con los valores... El valor monetario. Las llamadas de acción. Sí. Las llamadas de acción. Contenido de valor. Y una breve descripción final de cierre. ¿Ya? Ahora esto que ustedes ven aquí lo vamos a convertir en una página web. Ya tengo la URL. Ya tengo el contenido. Entonces empezamos con la maquetación de la página web. Estamos ingresando a nuestra herramienta de trabajo. Que se llama Builderall. Voy a usar esta opción de acá. Que se llama Builder Website. O la que está aquí. Website Builder. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta herramienta que ustedes ven? Con esta plataforma. Perdón. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta plataforma? La ventaja de trabajar con esta plataforma. Es que tienes todo conectado. Todo está conectado. Y te va a facilitar bastante. El trabajo y el diseño. Además, la estrategia de implementación va a ser más fácil. Porque cuando tú termines de hacer esta landing page. Automáticamente lo vas a conectar con tus correos electrónicos. Automáticamente lo vas a conectar con tu mensajería de... Perdón. Con tu CRM. Puedes trabajar también tu mensajería de texto. Y lo más importante. El WhatsApp Send. ¿No? Porque necesitas comunicarte con él. Además, tienes una opción de video hosting. Esto de aquí del video hosting te va a servir para evitar la publicidad que existe en YouTube. O en Vimeo. Cuando tú utilizas un video que lo quieres subir por internet de YouTube. ¿Ya? Entonces, empezamos con el website. Lo abro. Seleccione dónde voy a trabajar. Voy a trabajar en esta página de acá. Por inversiones. Me voy aquí. Configuración. Configuraciones. Lista de páginas. Y listo. Acá voy a empezar. Crear nueva página. Crear nueva página. Voy a colocar el texto que ya creé. Como puedes ver, solamente estoy copiando y pegando, copiando y pegando. No estoy haciendo ninguna mejora. ¿Por qué? Porque ya tengo la data. Ya tengo la información. Entonces, aquí voy a pegar las palabras clave. Ya están detectadas las palabras clave. Como puedes observar, tenemos unos campos libres que todavía no les vamos a usar. Pero más adelante, sí. Esta opción es muy importante del MetaTags. Que tiene que ver con la MetaDescripción también. Que se relaciona con el que está aquí. ¿Ya? Entonces, volvamos. Listo. Ya está todo. Ya tenemos que agregar lo básico. Hago guarda. Y mi landing page ya está activada. Viene activada. Ventas, terrenos, campestres, café. Eso es lo que voy a ofrecer. Ya, preventa, preventa. Mire, preventa terrenos campestres, preventa los campestres, preventa terrenos campestres. ¿Listo? Ahora sí, me voy al editor. Y aquí es mi área de trabajo. Esta parte lo voy a hacer rápido. Para que tú más o menos te des cuenta cómo vamos a trabajar. Ya está identificada las palabras etiquetas H1 con sus respectivos tamaños. ¿No? El tipo de letra que estoy usando ya lo está definido. Entonces, lo que me queda es diseñar la maquetación. ¿Ya? Empezamos. Lo voy a hacer, como lo digo, rápido. Para que tú puedas más o menos identificar. Al final lo que vamos a tener es el modelo acabado. ¿No? 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 Este es un elemento de texto. Aquí le voy a colocar. H1. Arreglar tus sueños en la cabaña del lago. Y para poder hacer SEO vamos a poner Cigar Obregón. KGM. Aquí va a haber un video. Vamos a empezar a insertar los paneles. ¿No? Es mi primer panel. Vamos a agregar un segundo panel. Pero sí, vamos a ver. Pero lo vamos a duplicar todo. Quiero que observes algo técnico que te va a servir bastante. No sé si en Wordpress no lo he visto. En Elementor tampoco lo he visto. Pero yo creo que Elementor, por ser un plugin muy utilizado, puede ser que tenga las mismas características de lo que vamos a hacer. La recomendación es la siguiente. Cada vez que tú hagas un texto en las configuraciones, busca la opción Ancho Máximo en Tableta. Y acá le pones 320. El colocar acá 320 te permite reducir esos espacios en blanco. Que hay veces que tú lo colocas y que no se visualiza. Colocando esto, quitas esos espacios en blanco. Y solamente dejas trabajar el área que te corresponde. ¿Por qué 320? Ya te lo explicaré en una reunión personal o una... Si es que te interesa, me llamas y coordinamos una explicación. Ya tengo mi primer panel. Me voy por el segundo. He duplicado a un canal. Vamos a duplicar esto. Bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí va a ir un video. Duplicamos. No, esto. No, esto. Listo. Acá va a haber un video. El título. Seguimos. Ya va tomando forma. Pongo un video sin audio. Haz realidad tus sueños. Y acá es el contenido de esto. Voy a copiar. Y la voy a pegar. En este caso, sí, la voy a pegar. Izquierda. Control-V. Esto. Va a ser H3. Miren, ya empiezo a utilizar etiquetas. Guardar. H3. Subtico. Texto. Pego. Este ya está. Pego. Pego. Opio. Ya está. Acaba de ir un video. Vamos a colocar una vez un video. Hago clic acá en el panel. Acá está ahí. En el busco la opción de video. Acá está video. Voy a colocar una. Voy a colocar una. Y voy a colocar una. El videíto. Es autoreproducción. Es un busco. Ya. Ya está el video. Ya está el título. Voy a colocar los colores. Voy a empezar a hacer la maquetación. También voy a ir acomodando lo que tiene que ir. Aquí va a ir un botón a la acción. Sí. Acá va a ir un botón a la acción. Voy a utilizar los títulos. Contactanos. 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 Le voy a cambiar la letra. Contactanos. Un hito. El tamaño va a ser. 20. El móvil va a ser. 17. Los colores. Colores generales. En este caso vamos a utilizar este de aquí. No me gusta. Este de acá. Contactanos. Aquí no está el color. Acá en subtítulo voy a cambiar el tipo de letra. No bonito. Aunque no lo utilicen. Ya está. Acá tiene que ir una imagen. Este cajón tiene que ir una imagen. En este caso tienes tus cuatro modelos. Tienes que escoger uno de ellos. Entonces. El orden de los factores no altera el producto. Pero vamos a escoger. Una cuadrada. Una cuadrada. Acá está el video. Agarrando la imagen. Observa estas líneas de acceso. Este es el área de trabajo. Que se va a visualizar en cualquier tipo de monitor. Sea de 17, 18, 19, 20 pulgadas. La información que se encuentra a la derecha. Tanto a la izquierda. En este espacio. Ya va a depender del tamaño del móvil. Pero por el momento me interesa más que todo lo que está aquí a ver. Vamos a poner la imagen. Empieza a acomodarlo. Listo. Acá también vamos a poner la imagen. Listo. Listo. Ya. Ya va aquí en la forma. Esta es tu oportunidad. De adquirir un terreno rodeado de naturaleza. Ya está acá. Como puedes observar. Panel 1. La descripción. Ahora vamos a entrar con este de aquí. Imagen 1. Imagen 2. Y el contexto. Entonces. Pasamos aquí lo siguiente. Duplica un poquito más. Ya tengo 3. ¿Cómo lo vamos a hacer esta parte? Esta parte lo vamos a hacer con cajas. Voy acá a los elementos. Primero voy a copiar el texto. En este caso voy a utilizar. Párrafo. Párrafo. Sí. Sí. A ver si va a ir. Estoy notando algo interesante. Terrenos de distintos metros cuadrados. Yo creo que este se va a convertir en un subtítulo. Este en otro subtítulo. Este en otro subtítulo. Este en otro subtítulo. Este en familia. Otro subtítulo. Entonces vamos a hacer subtítulos respectivos. Duplico. Arriba. Duplico. Arriba. Duplico. Esto. 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 Ya. Ya tengo. Las voy a convertir en etiquetas H3. En etiquetas H3. En guardar. En etiquetas H3. En etiquetas H3. Este subtítulo que está aquí de Goz en familia. Lo vamos a cambiar más adelante por otro subtítulo. Acá te voy a explicar lo siguiente. ¿Ves este espacio que está aquí? Generalmente en otras plataformas. Este espacio que ustedes ven acá se considera parte de esto. Por eso es preferible colocar 320. Porque le estás diciendo cuánto es el tamaño máximo. Entonces simplemente acá te recomiendo que hagas esta reducción. Hacer este tipo de acción. Reducirlo. Te va a generar bastante velocidad. Listo. Listo. Tenemos nuestro título. Acabé una imagen. Tenemos el título. El contenido acá. Vamos con esta imagen ahora. Botón. Editor. Tamaño. Aquí donde dice tablet 320. Listo 320. Ahora simplemente duplico esto acá. Voy aquí. Y le voy a colocar. Voy a duplicar. Observa. Ya va tomando forma. Bueno. Como tú puedes observar. Es. Para todo va a ser igualito. Entonces voy a hacer un corte aquí. Te lo voy a presentar. Cómo ha quedado el borrador. Y las mejoras que se van a hacer. Bueno. Ya está terminada la página. Ya hemos terminado la primera fase. Algún falta. Pero quiero que observe lo siguiente. La maquetación. Que hemos hecho en el procesador de texto. Viene a ser todo esto. Por eso es muy importante que tú diseñes tu maqueta. Para que luego. La conviertas. En este. En ese elemento que te va a ayudar. Para captar tus prospectos. Este texto que está acá. Toda esta información que tú ves aquí. En este procesador de texto. Yo lo llamo maquetación de la landing page. Todo este proceso que tú ves. Te va a permitir a ti maximizar. Mejorar. Y podrás desarrollar un análisis crítico constructivo. De qué es lo que tu cliente busca. O lo que. Qué es lo que tu cliente quiere. Al momento de comprar una propiedad. Alquilar una propiedad. O comprar un terreno. Entonces. Con este contenido. Que tú has diseñado. Queda esto. El título. Una presentación de video. Imagen. Contenido. Llamada a la acción. Título. La forma. Como se presenta. Un video. Y las acciones. Entonces. Contenido. Si eres observador. Falta todavía. Hacer mejoras. Pero. A este nivel. Ya tenemos. La información. Podemos decir. Por lo menos. Terminada. A ver aquí. Por ejemplo. Bueno. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que podemos mejorar. De repente. Alineando. Vamos a ver. Si se puede hacer esto. Bueno. Mejor. Así está. En el centro. Aquí vamos a colocar. Centro. Esta parte de acá. Ya es un poco. Yo lo llamo estética. Aquí tienes ya que ser un poco estética. Tienes que tener en cuenta. Hay veces. Poco es. Mucho. Perdón. Poco es más. Y mucho. Es menos. Todo el contenido que tú tienes que desarrollar. Tiene que ser para vender. Y captar leads. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que falta aquí? Por ejemplo. Acá te falta viñetas. Este texto todavía no tiene SEO. Hay una opción. Constitucciones generales. Mira. Acá te dice. No tiene SEO. No le hemos colocado. El botón no tiene la llamada a la acción. No estamos yendo a ningún lugar. Esta imagen. A ver. Vamos a revisar. Lo mismo. No tiene SEO. Esta imagen de acá. No tiene SEO. ¿Ya? Entonces. Pero. Ya las palabras clave están determinadas. Etiquetas H1. Etiquetas H2. Etiquetas H3. Se están utilizando las palabras clave en todo el proceso. Entonces. ¿Qué tan importante es la maqueta? Es muy importante la maqueta. ¿Por qué? Porque de esta maquetación que tú estás teniendo. De esto que ya aparece aquí. Vamos a empezar a crear los contenidos de valor. Las historias para las ventas. Los reads para las ventas. Los feeds para las ventas. Todo lo que tenga que ver con esa necesidad de transmitirle. Transmitirle al prospecto. Los videos. Las imágenes. Todo, todo, todo. Entonces. De aquí. Empieza ya. La estrategia de ventas que vamos a ir desarrollando. Voy a dar por finalizada. Esta segunda parte. Donde explico. La importancia. De tener tu maquetación. ¿Por qué es importante hacer una maqueta? ¿Por qué tengo que hacer yo una maqueta? Acá termina esto. Lo que viene de aquí en adelante es la aplicación de la estrategia. Para culminar, te recomiendo. Si eres un agente inmobiliario. Eres una agencia inmobiliaria que está pensando en implementar sus páginas de venta. O una página informativa. O una página informativa. O landing page para poder vender una propiedad. Comprar una propiedad. No hagas a la deriva. Utiliza una maqueta. Esa maqueta. Esa maqueta te va a servir de por vida. Esa maqueta te va a servir. Va a ser tu línea de base para desarrollar tu contenido. Con esta información que tú estás creando. Se te va a hacer más fácil la comprensión y el entendimiento del prospecto. Acuérdate. Una página web. Y quiero que tengo la razón. Una página web no vende si no tiene una estrategia. Una página web no vende si no tiene SEO. Una página web no va a funcionar. Si no sabes qué es el cual. Qué contenido es el que tu prospecto necesita o quiere. Por eso muchas veces cuando un agente quiere que se le haga una página. O una agencia quiere que se le haga una página. De frente. Quiero lo más bonito. Pero no. Te lo hacen lo más hermoso. Pero no tiene SEO. No tiene palabras clave. No tiene el objetivo como agente. El objetivo como agencia. Y por eso. Ven sus páginas. No funciona. Entonces. Tienes que tener en cuenta. Es un intangible tuyo. Es algo que te va a perdurar en el tiempo. Y tienes que saberlo aprovechar. Te doy las gracias. Hasta aquí. Te agradezco que estés siguiéndome. Te doy. Como te digo. Esta es la última parte. Esta es la última parte de la página web. Del diseño web. A partir de aquí en adelante. Vamos a empezar a desarrollar la estructura. Del contenido de valor. Con los correos electrónicos. Con la mensajería automatizada. Y la captación de prospectos a puerta fría. Si tú has llegado hasta el final. Te agradecería que me des un like al video. Y que lo compartas con tus compañeros. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!